Buenos días, amados. Namasté y bienvenidos al círculo de la luz divina que brilla en todos, ilimitada, viviendo la celebración del amor infinito que está aquí. Nosotros conocemos esta luz, porque nos es más natural la luz, la luz con la que todos hemos nacido. El círculo de hoy es la celebración de que el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee, para ver cuánta felicidad hay y que esto no le suena nada bien al ego. Ese mecanismo de querer, ese querer algo de alguien, ese deseo del otro, permitámonos preguntar a Jesús quién está dispuesto en todo momento a ayudarnos. Jesús está por debajo de mi nivel de conciencia. ¿Hay algo que yo quiera en este mundo aún? Quiero ver esto. Esto fue realmente interesante cuando le pregunté a Jesús acerca de esto. Me señaló mi pie, pues al parecer tengo un dolor en la parte superior de mi pie y él me dice que es algo que quiero, que quiero del mundo. Él es muy directo. Ok, coloquemos esto. El mundo que ves no te ofrece nada que tú desees, nada que puedas utilizar en forma alguna, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Jesús, ¿hay algún tipo de energía que quiera algo? Quiero ver esto, buscando algo que usar en este mundo. Cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria, incontables desengaños y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Jesús, ¿podrías mostrarme la cenizas de desesperación, experimentar la desesperación? Estoy dispuesta a ver esto. Usan la desesperación para negar que todo lo que el Padre me ha sido otorgado es completo. Es un sentimiento de decir, oh, nunca despertaré. ¿Existe energía alrededor de esto? Todo aquel que quiera dejar atrás el mundo y remontarse más allá de su limitado alcance y de sus mezquindades tiene que aceptar que este pensamiento es verdad. Jesús, estoy dispuesto a ver esta inversión en el periscopio del angosto camino del mundo que he fabricado. Cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo y ese es tu único propósito. Pues todas las cosas tienen que servir para el propósito que tú le has asignado hasta que veas en ella otro propósito. El único propósito de tu mente que ese mundo tiene es que todo que lo pases de largo, sin detenerte. Jesús, ¿me mostrarás cualquier deseo de percibir esperanza donde no hay esperanza buscando algo en el mundo? Esperanza de encontrar salvación en el mundo, que mi salvación pudiera yacer en objetos del mundo con la finalidad de experimentar. Escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando percibes la salvación aquí. Jesús, ¿me mostrarás las cadenas que me estoy colocando sobre mí mismo? Estoy dispuesta a ver esto en la luz, cualquiera cosa con la que mi mente debajo del nivel de mi conciencia. Escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas tu mente. Cuando percibes la salvación aquí, pues aquello que valoras lo consideras parte de ti, tal como lo percibes de ti a ti mismo. Todas aquellas que percibes para realzar tu valor ante tus propios ojos, te limita todavía más, oculta de tu conciencia tu valía y añade un ser rojo más a la puerta que conduce a la verdad de la conciencia de su ser. Jesús, no dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en tu avance hacia la salvación. Jesús, ¿podrías mostrarme cualquier pensamiento relacionado con el cuerpo que me pueda tener, que pueda tener, que me ofrece y que pueda mirar y entregar en este círculo de luz? Jesús, tan fácil de colocar en la luz contigo. Ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte algo que deseas te detiente. Jesús, ¿hay algún deseo o creencias bajo el nivel de mi conciencia de que algo en el mundo pueda retrasarme de ver quién soy? ¿En qué estoy invirtiendo con que algo pueda demorarme de ver la luz infinita que soy ahora? Cualquier dolor o molestia, estoy dispuesta a colocar esas creencias. No hay nada aquí que valga la pena anhelar. Nada aquí es digno de un instante de retraso de dolor, ni de un momento de incertidumbre, ni de duda. Jesús, muéstrame dónde estoy invirtiendo. Nada aquí es un instante de retraso y dolor. Jesús, muéstrame dónde estoy invirtiendo en una instante de retraso y dolor. Estoy dispuesta a ponerlos en la luz en un momento de incertidumbre. Jesús me mostrará dónde estoy invirtiendo en la experiencia de incertidumbre y dudas. Donde he invertido en la experiencia de incertidumbre y dudas acerca de la naturaleza divina. No hay dudas, dudas acerca de que algo está pasando en el mundo o que algo pasará en dudas de quiénes somos. Lo que carece de valor no ofrece nada. Lo que verdaderamente tiene valor no se puede hallar en lo que carece de valor. Nuestras prácticas de hoy consisten en abandonar todo pensamiento que tenga que ver con cualquier valor que hayamos atribuido al mundo. Lo liberaremos de cualquier propósito que le hayamos asignado a sus aspectos, fases y sueños. Y lo consideraremos en nuestra mente como algo carente de propósito. Y lo relevaremos de todo aquello que queríamos que fuese. Jesús me mostrará todos los deseos, todas las ideas que tengo de quién soy. Y en lugar de quién soy, soy realmente el deseo de la experiencia. De esta manera romperemos las cadenas que atrancan la puerta que conduce a nuestra liberación de él. E iremos más allá de todos los insignificantes valores y limitados objetivos. Permanece muy quedo y en paz por un rato. Y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busque donde se siente a gusto. Siéntete agradecida, siente la gratitud que se eleva y la luz interior una vez que no conoce el tiempo, ni la limitación, ni el cambio. Hagamos un silencio profundo que va más allá de lo profundo. La luz que está más allá de lo mejor. Así es como la gratitud canta una canción de gratitud. La canción interminable de gratitud y felicidad. Ella sabe dónde le corresponde estar. Libera sus alas y volará sin titubeo alguno y con alegría a unirse con su propósito. Tú eres el santo propósito. Es lo que tú eres. Amor y santidad son lo mismo. Expresión de la divinidad. La expresión de que todo ha sido otorgado por el Padre, no por alguien más. Porque es simplemente expresar la plenitud y el reconocimiento de la naturaleza divina. Déjala que descanse en su Creador, para que allí se le restituya la cordura, la libertad y el amor. Y ver que el amor infinito del Padre nunca se ha ido o nunca se podrá dejar, porque siempre está aquí. Dile hoy 10 minutos de descanso en tres ocasiones. Porque siempre está aquí. Y más si te sientes inspirado a hacerlo, para sentir la inspiración que viene del descanso en este sentido sagrado, de ser más allá del ser, un nuevo lugar donde comenzar. Y cuando abras los ojos, después de cada una de estas sesiones, no valorarás nada que veas tanto como valorabas antes. Tu perspectiva del mundo cambiará ligeramente cada vez que permitas a tu mente liberarte de las cadenas. Te darás cuenta de que es una oportunidad de dar la bienvenida y de bendecir todo el tiempo. Poderosas palabras. Cada vez que permitas que tu mente escape, es un cambio. Este es el punto. Estar dispuestos a permitir que nuestra mente escape de las cadenas autoimpuestas. Esto es la voluntad de cambiar. Nada por todo. El mundo no es el lugar donde te corresponde estar y donde va a descansar cuando lo liberas del mundo. Tu guía es infalible. Haz que tu mente sea receptiva a él. Mira la felicidad y el regocijo de tu ser infinito en esto. Sabes que tú puedes saber esto ahora. Felicidad ahora. Amor infinito ahora. Permanece muy quieto y descansa. Protege a sí mismo tu mente a lo largo del día. No invites al demonio acá. Le abras la puerta. Y cuando pienses que algún aspecto o alguna imagen del mundo tiene valor, niégate a encadenar tu mente de esa manera. Ese es el poder del ser infinito. Y en lugar de ello, repite para tus adentros con tranquilidad y certeza. Esto no me tentará a que me demore. Estas cadenas no tienen ningún servicio o propósito para mí. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Amén. This will not tempt me to delay myself. This chain serves no purpose for me. The world I see holds nothing that I want. Amén. Amén. Gracias amados por unirse a nosotros. Gracias. 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 Gracias.